Las películas de viajes en el tiempo son complicadas de hacer. Quieres que la ciencia en tu historia tenga algo de sentido, pero no quieres esforzarte tanto en tus líneas de tiempo que comienzan a confundir a la audiencia. Si la historia que se cuenta es lo suficientemente atractiva, el espectador no sentirá la necesidad de analizar cada detalle. En el caso de Looper, un excelente ejemplo del género, el director Ryan Johnson dijo que no quería que la audiencia se sintiera como si estuviera haciendo la tarea. Y, ¿sabes? Lo hizo muy bien, ya que Looper funciona según sus propias reglas, no es condescendiente con el espectador y usa el concepto de viajes en el tiempo como un tendelero para colgar las cosas realmente importantes como los personajes y como el drama. Así que el tiempo corre y vamos a tratar de terminar con esto antes de que alguien cierre todos nuestros funcles. Así que, ¡me escuchamos! ¡Sí, carajos! Suscríbete. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Ah, sí, recuerdo este lugar. Bueno, Looper comenzó como un cortometraje escrito por Ryan Johnson poco después de completar el trabajo en su debut cinematográfico, Brick. Johnson había estado leyendo muchos libros de Philip K. Dick, el influyente autor cuyas obras inspiraron películas como Blade Runner y Total Recall. Y Johnson se sintió igualmente influenciado por el escritor. Pensando en su protagonista de Brick, Joseph Gordon-Levy, para el papel principal, Johnson inicialmente pensó que Looper no duraría más que unos minutos, pero el cortometraje nunca se concretó y Johnson lo dejó en pausa para dedicarse a su segunda película, The Brothers Bloom. Una vez terminada Brothers Bloom, Johnson se sintió atraído nuevamente por Looper. ¿Lupita? No, perdón por Looper, Looper, solo que esta vez lo imaginó como un largometraje. Habiéndole contado a Gordon Levitt sobre la idea durante un viaje a Sundance, Johnson terminó incorporando a su actor como productor también. Johnson trabajó en el guión durante un año y medio, afinándolo para que, cuando estuviera listo para filmar, el guión estuviera en óptimas condiciones sin necesidad de alteraciones repentinas. Pero, antes de salir a presentar su proyecto, Johnson y Gordon hicieron un breve cortometraje de prueba para ayudar a vender cómo se vería Looper una vez terminada. Usando clips de otras películas como Seven y, de nuevo, Blade Runner, algunos bocetos de borradores y una voz en off proporcionada por Gordon Levitt, el curioso avance estilo cortometraje de Looper les dio a los productores una idea suficiente del tono y el estilo que se estaba tratando de lograr. Inicialmente, Looper terminó en la edición de 2010 de El Blacklist, que reúne todos los mejores guiones sin filmar en Hollywood. Los hermanos Bloom también hicieron su aparición en 2006. Si bien Looper se anunció oficialmente en el Festival de Cine de Toronto en septiembre de 2008, pasarían dos años y medio antes de que comenzaran las grabaciones. Finalmente, quien sacó adelante a Looper fue Endgame Entertainment, la productora que había financiado los hermanos Bloom. Afortunadamente para el director, esto significó que no tenía que pasar por un proceso de desarrollo típico. Una vez que Endgame firmó, la película comenzó a filmarse y ya estaba lista para el casting. Como seguramente ya sabrás, Looper tiene dos actores que interpretan el mismo papel. El joven Joe, el protagonista de la película, siempre iba a ser interpretado por Gordon Levitt, pero curiosamente hubo una discusión, aunque breve, sobre la posibilidad de que Gordon Levitt interpretara también al viejo Joe. Con eso en mente, se jugó con la idea de envejecer a Joseph Gordon Levitt mediante CGI, pero Johnson finalmente decidió que no se vería lo suficientemente convincente, así que esa idea se descartó. La primera opción de Johnson para el papel del viejo Joe fue Bruce Willis y el guión se le envió a la legendaria estrella de acción para que diera su opinión. A Johnson le encantó la idea de que un ícono como Bruce Willis, conocido por interpretar a hombres comunes y corrientes que terminaban salvando el día, asumiera un papel que lo vería, sorprendentemente, en una misión para asesinar a niños pequeños que él cree que podrían convertirse en el villano Rainmaker que gobierna el inframundo en el futuro. Bueno, pero Willis aceptó el papel de inmediato, lo que impulsó aún más la película ya que ahora tenía dos estrellas de cine legítimas a bordo. Ahora, para interpretar a la dura protagonista femenina, el guión llegó a las manos de Emily Blunt, quien en ese entonces no era exactamente conocida por interpretar papeles de chicas rudas como lo hacía ahora. Ese aspecto atrajo mucho a la actriz, quien quedó tan impresionada por el guión que fue a la reunión con Johnson decidida a convencerlo de que era perfecta para el papel. Según Blunt, era uno de los mejores guiones que había leído. Paul Dano también pareció querer convencer a Johnson para que le diera un papel. Cuando Dano se enteró de que Looper estaba aumentando la producción, básicamente se dirigió directamente a Johnson y le preguntó si había algún papelillo para él. A Dano se le dio el papel pequeño pero intenso de Seth, que solo tiene un puñado de escenas al principio, pero deja una impresión definitiva en esa pequeña cantidad. Uno de los papeles más difíciles de llenar fue el de Sid, el hijo de Sarah, el personaje de Emily Blunt. Sid es un niño con el muy especial don de la telequinesis, pero también tiene un muy mal humor que a veces hace que los objetos o las personas, bueno, exploten. Johnson hizo audiciones a docenas de actores jóvenes, pero finalmente se decidió por Pierce Gannon, de 5 años, quien hizo la audición para el papel unas 6 veces antes de que Blunt le dijera a Johnson que él era el chico adecuado para el trabajo. Lo que impresionó a Johnson y al elenco sobre el niño fue que abordó su papel como lo haría cualquier actor adulto, demostrándole a Johnson que no era solo un niño pequeño al que había que mimar como tu sobrinito. ¡Ya no me digas eso! Sino un profesional que estaba a la altura de la tarea. De hecho esto, cuando al final de la película Sid se encuentra cubierto de sangre, el joven Pierce aparentemente no estaba nada contento con que lo bañaran con esa sustancia pegajosa y esas lágrimas que ves derramar, bueno, son reales. Todo un atrocillo de método. Ahora, en cuanto al jefe de la mafia del futuro al que responden los Loopers, se eligió a Jeff Daniels debido a su buena química con Gordon Levitt en el thriller de Scott Frank, The Lookout. El rodaje de Looper se llevó a cabo en Luisiana a principios de 2011. Para las secuencias urbanas se usó Nueva Orleans, agregando pinturas mate para ayudar a transportar al futuro. Mientras que la ubicación de la granja de la segunda mitad de la película se encontró en Tibudó, una pequeña ciudad a 50 millas al sur de Nueva Orleans. A diferencia del programa de rodaje bastante rápido de 19 días que Johnson tuvo para Break, el rodaje de Looper duró 50 días completos. Por ejemplo, la escena del restaurante en la que el viejo y el joven Joe se confrontan tomó 3 días para ser filmada y Johnson recordó que la cantidad de cinta utilizada solo en esa secuencia fue más que toda la película usada en Break. Para ayudar a Gordon Levitt a concentrarse mental y físicamente, para ser un Bruce Willis joven, el actor vio películas de Willis en las que Bruce tenía 50 años, específicamente Sin City, porque no quería hacer una imitación de un Willis más joven, chípica yay. Para ayudarlo aún más, Willis incluso grabó algunos de los diálogos del joven Joe para que el actor más joven tuviera una referencia aún más clara para trabajar. Gordon Levitt escuchaba la voz de Bruce en su iPod durante días para mejorar sus cadencias vocales, y eventualmente Bruce elogiaría a Joseph sobre lo convincente que era su actuación, lo que naturalmente emocionó a su joven coprotagonista, pero aún faltaba el asunto de hacer que el joven Joe se viera como si fuera a convertirse en Bruce Willis cuando grande. Después de descartar la idea de usar computadoras para ayudar con el envejecimiento, se tomó la decisión, gracias a Dios, de aplicar maquillaje a Joseph Gordon Levitt. El actor recurrió al legendario maquillador Hatsu Hero, quien transformó a Gordon Levitt en Cobra Commander, en G.I. Joe Rise of Cobra, y más recientemente ganó Oscar por The Darkest Hour y Bombshell. El proceso de maquillaje fue bastante extenso, requiriendo que Gordon Levitt se sentara en esa silla de maquillaje durante unas tres horas todos los días que estuvo en el set. El maquillaje era muy delicado y requería que el actor no moviera mucho la cara, de hecho, ni siquiera podía comer alimentos sólidos, por lo que se alimentaba a base de papillas durante todo su tiempo en el set. Su nariz en particular era tan sensible que durante la escena de amor entre Joseph y Emily, comenzó a desprenderse, lo que dificultaba bastante que los dos actores se besaran de manera convincente. La nueva apariencia de Gordon Levitt fue tan transformadora que Emily Blunt ni siquiera se dio cuenta de que era él cuando lo vio inicialmente. Cuando la llevaron por primera vez al tráiler de Gordon Levitt, se sorprendió al ser recibida por un hombre que ella pensó que era su doble de riesgo. Rápidamente se dio cuenta de que era Joseph con el maquillaje completo del joven Joe, pero, ¿saben? Blunt también tuvo que pasar por una especie de transformación. Debía aprender a cortar leña de manera convincente, ya que es algo que Sarah probablemente haría muy seguido. Blunt hizo que le llevaran troncos a su casa en Los Ángeles, donde los cortaba día tras día, logrando así aumentar su masa muscular y parecerse a una mujer empoderada que tenía que tender sus tierras ella sola. Pero mientras filmaba esas escenas, Blunt se lesionó el hombro bastante grave, pero, ¿saben? Siguió cortando leña incluso con ese dolor tan fuerte. Johnson quería que muchos de los efectos visuales de la película fueran prácticos, por lo que todos los vehículos de la película se construyeron específicamente para el film, como la moto voladora que se sujeta a un camión dando la apariencia de volar. Pero cuando los personajes usan su telequinesis para levantar monedas de sus palmas, es porque en verdad aprendieron telequinesis. ¡Ay, no es cierto! Ese también es un efecto práctico. Uno de los momentos más destacados de la película llega cuando vemos de lo que realmente es capaz Jean Grey. ¡Ah, no, perdón, Sid! Si bien puede parecer CGI, pues todos los objetos de la habitación, así como el actor Garrett Dillon, fueron levantados por cables. De manera similar, tanto Emily Blunt como Bruce Willis fueron suspendidos en el aire por unos cables en medio del campo para el enfrentamiento final de la película. Y apropiadamente, ese fue el último día de Bruce en el set y el primero de Emily. En cuanto a la unidad de viaje en el tiempo en sí, que eso lo vemos brevemente, encontró inspiración en un lugar muy inusual. La bomba nuclear construida por Robert Oppenheimer. Como verás en la película, la máquina, a menudo referida como el artefacto, y la bomba, se parecen demasiado. Y como dato curioso, es muy loco ver los comentarios adicionales de la película y escuchar a Johnson hablar de Oppenheimer estando sentado al lado de Emily Blunt, quien una década después interpretaría a Kitty Oppenheimer en la épica película de Christopher Nolan. Después de que se completó la filmación, Johnson se puso a trabajar en la edición. Aunque había ajustado el guión lo mejor que pudo, el director aún se encontró retocando mucho looper en la sala de edición, acortando o eliminando una gran cantidad de escenas. Al final del día, se eliminaron por lo menos 17 de ellas, pero aún así se pueden ver en la sección de contenido adicional del Blu-ray. En mayo de 2011, solo unos meses después de terminar la producción, looper fue seleccionada para su distribución en el Festival de Cine de Cannes por Film District, después de una importante guerra de ofertas entre varios estudios importantes. Más tarde ese año, Film District organizó una proyección de prueba en Los Ángeles que se suponía que era secreta, pero aún así atrajo a varios miembros de la prensa. Las críticas de su proyección fueron sobresalientes, generando una gran cantidad de entusiasmo por la película que aún no se estrenaría durante otro año largo. Pero en ese año siguiente, los fanáticos y fanáticas estaban ansiosos por la idea de un nuevo tráiler de viajes en el tiempo que pudiera competir con el catarabuelo del género, el exterminador, en términos de inteligencia y espectáculo. El mundo tuvo la oportunidad de ver de qué se trataba todo ese alboroto cuando looper se estrenó el 28 de septiembre de 2012, un par de semanas después de su debut en el Festival de Cine de Toronto. La película tuvo un buen estreno, recaudó 20 millones en menos de 3.000 cines y finalmente recaudó 66 en los Estados Unidos y 176 millones en todo el mundo, lo que aseguró que fuera un proyecto rentable, considerando su presupuesto de solo 30 billonetes. También fue un éxito entre la crítica, aportando orgullosamente su calificación fresca, del 93% en Rotten Tomatoes al día de hoy. Lo más importante es que convirtió a su director en una estrella de la comunidad cinematográfica y un par de años después de looper, Johnson viajaría a una galaxia muy, muy lejana con Los Últimos Jedi. O sea, no viajaron juntos, es que así se llama esa película. Looper sigue siendo una de las películas de viajes en el tiempo más ingeniosas y atractivas jamás realizadas. Si pudiéramos retroceder en el tiempo, no cambiaríamos nada al respecto. ¿O sí? Bueno, dinos tú, ¿qué piensas? Si viajaras en el tiempo, ¿qué cambiarías del guión de looper? ¿O de sus actores? ¿O de cualquier otro detalle? Anótalo en los comentarios. Suscríbete a YoBlo en Español para más contenido y activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos un nuevo episodio. Recuerda que no tengo el poder de viajar en el tiempo para volver una y otra vez al banco para cambiar mis cheques, así que tu apoyo es fundamental porque somos una compañía independiente. Gracias por acompañarme en este episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!